El Raúl Tadeo, de lo que hemos platicado con él, es que podemos formar un organismo operador metropolitano, más grande, más sano, tanto financiera como administrativamente, operativamente más eficaz, más eficiente, junto con los ayuntamientos de Llega-Pixtla y Ayala, al menos, la zona metropolitana más grande, digamos, de aquí de Ecuador. Y la idea no es que de ninguna manera los absorbe la Conciencia Tal del Agua, se forma un nuevo organismo operador con una junta de gobierno en la que están los tres alcaldes o los alcaldes que decidan asociarse a ese organismo. Y las decisiones se toman a través de una junta de gobierno que está necesariamente más profesionalizada, menos politizada, por la conformación de esos tres municipios. Esa es la intención. Entre los tres se define a qué director del organismo se pone, tiene que ser alguien capaz, responsable, con experiencia en el tema, qué tarifas se cobran, qué sanciones se imponen, etcétera. Todo eso se tiene que tratar en la junta de gobierno, pero no es el tema que lo absorba. Que lo absorba, muy bien.